El Ministerio Dios de Pacto presenta Cumbre de Adoradores Este 4 y 5 de septiembre del 2015 Con los armistas Marcos Barrientos Wilson Marcos Y los conferencistas Josh Morales, Marco Barrientos, Cachito Luna, Luis Morales y Jorge Cifuente En las instalaciones de la iglesia Wood Shepherd 2341 South Military Trail, West Van Beach, Florida Para mayor información llámanos al 561-574-1059 Compra ya tus boletos en ministeriodiodepacto.org O en las librerías Geovallere y Emanuel Cumbre de Adoradores 4 y 5 de septiembre del 2015 Tú debes estar allí